Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal de Marukita Forever Hola, ¿qué creen? ¿Qué marukita? Mejor conocida como Marukasia ¿Qué pasó? Vamos a hacer un chocolate de Mr. Beast A ver, wow, tienes muchos chocolates ¿Este cuál es Marukita? Chocolate con leche, solo con 5 ingredientes Amiguitos, estos son los famosos chocolates de Mr. Beast A ver Marukita, ¿y estos de qué son? Son de Mr. Beast también, pero... Son de arroz inflado con leche y con chocolate Y estos son de chocolate con leche Ok, bueno Pues amiguitos, vamos a hacer la prueba ¿Cuál sabe más rico? Ok, ¿con cuál empezamos? Pues con el que tú quieras Oye, ¿y estos no nos has dicho de qué son Marukita? Son chocolates Son chocolates amargos Ah, de marca Picard Bueno amiguitos, comenzamos Ya vamos a ir por el de Mr. Beast Muy bien, la verdad es que Mr. Beast nos cae súper bien A mí me cae súper bien Por los 100 pozos que acaba de hacer en África Este es el primero de los 100 pozos que vamos a construir en este video ¡Cuidado! Algo que no ha hecho ni Naciones Unidas Ni el gobierno de África, no, ¿verdad? Mr. Beast es el mejor, vamos a ver, ¿qué tal? Primero vamos a empezar, ¿cómo es el empaque? Bueno, aquí dice C-Fish Tables Las cosas como paleta El canal de Mr. Beast Y pues de qué es el sabor Hay un chocolate La característica de los chocolates de Mr. Beast Es que tienen pocos ingredientes adicionales No tienen tantos químicos ¿Cierto Marukita? Sí Bueno pues, ¿por qué no lo abres? Mr. Beast, ya lo vamos a abrir Voy a sacar todo el chocolate Ok Marukita, sácalo, tú sácalo, todo lo que tenemos acá Ok ¡Wow! A ver Marukita ¿Qué es el chocolate? Sure, dice sure A ver, a ver, abajo, abajo ¿Qué dice? The bar Ok Marukita Pues muérdale, a ver, danos tu visto bueno Tres Con tu diente de ahí medio hecho aquí A ver Marukita, ahora le vamos a ver Oye, pero le diste una mordidota ¿Qué tal sabe? Esta es la mordidota de chocolate de Mr. Beast ¿Qué tal sabe Marukita? Sabe Sabe como medio amargo Pero Sabe como un tipo de conejo Ajá Pero no es el No es el conejo No es el conejo A ver Vamos a ver rápidamente Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Este total de carbohidratos 15 gramos Es el 5% A ver Vamos a ver rápidamente A ver Cada paquete Tiene dos porciones Ajá Y Cada porción Tiene 170 calorías Amiguitos y mientos Les estoy diciendo esto ¿Qué creen que Marukita Se está comiendo el chocolate Y ni me di cuenta? Media barra son 30 gramos Obviamente O sea Son 60 gramos De esta barra ¿Verdad Marukita? Marukita Te estás comiendo el chocolate Y faltan más Bueno ya De los demás Vas a probar una pizquita Porque mira Maru Ya te lo acabaste Marukita Bueno a ver ¿Qué sigue? ¿Por qué no sigues probando El de Mr. Beast? Pero del de arroz inflado Vamos a ver ¿Qué tal? Ahora con las tijeras Ajá ¿Lo saco todo? Todo Todo Vamos a ver ¿Qué tal está? La verdad es que Tenemos tantos chocolates Que le vamos a dar aquí A Abu A Tío Ray Sí Hay que ser compartidos Ajá A ver A ver ¿Qué tal está? A ver A ver Muéstralo Marukita Primero Vemos Dice Sharp Ajá Wow Tiene el arroz inflado Bueno esa vista Como que no me gusta mucho Así Como que no No pero bueno Pues muérdele Una mordidita Solamente de degustación Ok Pero es que Lo que más me gusta Es Así que no voy a Mordir No ¿Qué Marukita? ¿Qué? Está más rico que este ¿En serio? Bueno pues El que sigue Marukita ¿Cuál vas a probar? No pero Todos estos Ah sí ¿A qué sabe? Pues sabe Con arroz inflado Cuando lo mueres Sientes como unas bolas O sea Ajá Con leche Con leche De veras No Eso no Es que Es El arroz Inflado No sé si lo conocen Pero es como Una sustancia Pero que es como Gordita Ajá Pues de hecho Aquí está ¿No? Aquí está el arroz Inflado Sí tiene Arroz Tiene bastante Bastante arroz Inflado Muy bien Muy rico Sí me gusta Ahí lo voy a probar Terminando el video Ajá Bueno pues Es más de una vez Dame una prueba Marukita Dame una prueba Ajá Vamos a ver Sí No Aquí estoy Aquí estoy Riquísimo Riquísimo Amiguitos ¿Cuál sigue Marukita? La No hombre De aquí Vamos a tener que caminar Un buen allá en el centro En el Zócalo De la Ciudad de México Porque nosotras Somos de México Y amamos nuestro país ¿Sí o no Marukasia? Sí Ay muy bien Bueno ¿Y qué sigue? A ver Marukita Si pueden ver Marukita Tiene ahí Una especie de Brillitos Brillitos de Inteligencia Artificial Ay está partido Ya lo está abriendo Marukita Salió partido ¿Por qué tiene así Como puntitos? Tiene puntitos blancos ¿No? Es que es nuez No almendra Almendra ¿Es almendra? Ok 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 A ver voy a partir Un pedazo así Una pizca Porque si no Maruk Sí Sí Un cachetito ¿Qué tal? También También Pero ¿Cuál te gusta más Hasta el momento? Es el de arroz inflado Ok Este que comió Marukita El que comió Marukita Es este de Larín Dice cero azúcar Pero si se dan cuenta Tiene Bueno Las calorías Pero tiene Aquí ya no se ve Pero tiene muchísimos ingredientes Y los chocolates De Mr. Beast Solamente tienen Cinco O seis ingredientes Acá Ajá Y ahora El conejo Ok Vamos a ver el visto Bueno A verlo Marukita Por favor Oh Estos son muy grandes Uy Está empacados Solamente me voy a comer Esto Ok Pero bien poquito Porque ya Ya lo que sigue Yo creo que yo lo voy a probar Porque No No Bueno Bueno ábrelo Amiguitos Vamos a ver el video Ok Bueno ábrelo Vamos a acelerar este video Ábrelo Ábrelo Si se puede Chicuelina Ay Bueno Ay no Pero me lo hubieras abierto De la punta No importa Rómpelo De todos modos Este Sí Ya Rómpelo Es el deseo De todos los niños Y también los adultos Una pizquita Maru Porque híjole No sé Que vamos a hacer Con tanta azúcar ¿Qué tal? Ya 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 No ya Última Última Ya ¿Qué tal está mal? Se corta Pero dime la verdad ¿Cuál de todos Que has probado Están más dulces? ¿Cuál sabe más dulce? El de conozco Ah ok Bueno ahí lo vamos a poner A un lado pon todos Los que ya comimos Bueno ahí Ahí los vas poniendo Ajá Ok ¿Cuál es el que sigue Maruquita? Carlos V Y si se dan cuenta La verdad es que miren Este El azúcar hace daño Pero también El sustituto de azúcar También hace daño Pero este Pues ya Ya no sé Que hace más daño Así es que La mayoría de los chocolates Los compramos Sin azúcar Pero bueno Ya lo estoy abriendo Ajá Ajá También Lo seco todo La verdad es que todos Los chocolates Tienen más de 6-7 ingredientes Y los de Mr. Best Son los únicos A ver ¿Cuál? ¿Cómo es? Dice Ay Casi no veo ¿Qué dice? Dice Con imaginación Todo juega Estrellas Y Carlos V Ok Maruquita A ver Pues dale un mordisco A ver ¿Qué tal? A ver si está amargo Yo les digo Ok Dinos ¿Qué tal está? Tan 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 ¿Qué tal? ¿Cuál es tu opinión? Bueno Si está amargo Pero un poquito La ventaja De los chocolates amargos Es que tienden A tener menos azúcar Pues la verdad Amiguitos Este chocolate Está más chiquito Así que Tiene menos azúcar Bueno Pues el que sigue Maruquita Lo pongo acá Ajá Tiene la osura acá Ajá Ya nada más Te falta Turín Hershey's Y este de Picar Son estos Ajá Hershey's A ver ¿Cómo te sientes Maruquita De tus niveles De azúcar? Ajá Ay Pero Descríbenos El empaque Bueno Primero Es el Hershey's Ajá Dice Cero azúcar Ajá Y Dice Los sellos Ok Los sellos Los sellos Este Chocolate amargo Sin azúcar Ok A ver Dale el visto Bueno Ah La presencia Tiene Tiene Hershey's Ajá A ver A ver Ajá Muy bien Y le voy a Una Molina Una molina Pequeña ¿Qué tal ¿Qué tal está? Ay amiguitos Ya no puedo Con tanto Chocolate Pero bueno Sabe Como Semi Amargo O sea No es tan amargo Como amargo 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 Porque estos dos Ya son muy amargos Es que fuimos Digamos que de los dulces A los amargos ¿A poco no? Ajá Pues el que sigue Marukita Estos ya son Amargos Amargos Ajá Chocolate amargo Y estos también Dice Chocolate Oscuro Vegano Sin azúcar Este es Para mí Para mí este es El mejor De todos los chocolates De la vida No Este Este es El mejor chocolate Bueno El penúltimo Marukita ¿Cuál va a ser? Ese mero De turín Ok Primero Se las voy a escribir Bueno Primero Enfoca Dice Turín Cero azúcar Almendra ¿Qué no habrá? Marukita ¿Qué no habrá? Marukita Ok Lo voy a Este se parece A este ¿A cuál? Porque de Bolas Ajá Y bola Ah no Pues sí ¿Verdad? Muy bien Nada más que uno Es de almendra Ese es de almendra Ajá Y este es de Arroz inflado A ver Sale más cara La almendra Sale más cara La almendra Ajá Vamos a ver Muérdale Marukita ¿Sí? Está rico Esto sí me lo puedo Comar mucho ¿Verdad? Ajá Porque no tiene azúcar Es amargo Y tiene almendra Ayuda al omega No sé cuántos de omega Pero ya De verdad Maruk Tienes que caminar Unas dos horas Y vamos a hacer un video De caminando en el centro No Bueno El último chocolate Amiguitos El último ¿Cuál es el último? Bueno pues a verlo Pero primero dice Picard Ajá Es marca Picard Ajá Y dice el chocolate Es el chocolate vegano Que les digo Yo siempre como este Sí Sí Siempre come Es bien cómodo Sí La verdad es que No siento que me haga tanto daño El chocolate En realidad se disfruta Es saludable Cuando no tiene tanta azúcar También amiguitos Ustedes no saben Pero se acaba de comer Un amaranto Pero con chocolate Ok Y ustedes dicen Amiguitos Que Maru se acaba de comer Varias mordidas de chocolate Eso no conocen Amiguitos Bueno pues Este A ver La última La última Ya Marukita Ya se siente así Muy rara No De doble No No Por la diabetes No No Tocamos madera Ni Dios lo quiera Toca madera Ahí en la silla Toca madera Ajá Pues el último El chocolate Y aunque no quieras Pues órale No Sí quiero Sí quiero A ver Vamos a ver Este Pues Este se me lo acabo Todo ¿No? No Un aprobado También Bueno Bueno amiguitos Este se me lo acabo Todo Ajá Sí Sí No 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 Ya dijiste No Sí Ya dijiste Ya dijiste Se dice Ya rojiste León Ya dijiste Ándale A ver Esa Maruquita Si se dan cuenta Maruquita Ya está bien grande ¿Cuántos años tienes Maruquita? Siete Siete años Y ya Próximamente Este vamos Maruquita va a hacer una canción Con Paco de Megafantásticos No No Con el Paco Mora No No Paco de Megafantástico ¿Tú creías que con Paco Mora no? Maru 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 Ya que El señor Paco Mora toca salsas y canciones de señores grandes y Maru ya quería señores grandes Adiós Adiós Ándale ya La última prueba La última prueba Pero no que con Paco Mora No Paco de Megafantástico Tenemos que ir a Monterrey Maruquita Bueno ya Ándale Córrele Y el chocolatito A ver Voltealo ¿Tiene alguna figura? Pues este es Círculo Y ese Picard A ver Chocolates Pero creo que Creo que no se ve Ah sí A medio lo pudimos ver Ok Una mordisquita A no se A no se te vaya a caer el diente El diente flojo Es que Es un diente Sí Flojo Flojo Ahí anda Ahí anda Bueno Bueno Ajá Este Mejor que sea el video Quitándole el diente a Maru No Adiós Te sientes bien Maruquita No necesitas Este No ¿Qué tal? Bueno ¿Qué tal? Ya descríbelo ¿Te gustó o no te gustó Maruquita? Me estoy mareando ¿Y? Veo los Veo los muertos Ay no ¿Dónde está mi abuelito? A ver Dinos Maruquita ¿Qué tal? De todos estos Bueno ¿Qué tal te gustó Ese de chocolate Picard? Se pico Ajá Pero De todos estos chocolates ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cuál fue? Ay ¿El de arroz inflado? Sí Ok Bueno Maruquita Ya vamos a tener que acabar con este video Porque si no Maruquita Se va a acabar todo en los chocolates No 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 Llamamos a Maruquita Al centro No Sí Respídete Adiós Ok Hasta allá Mejor me voy Bye Bye Cuando aquí encontrarán Alegría y emoción Bye 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 Bye